quien vive iglesia y a su nombre cuantos estamos gozosos agradecidos con el señor por un nuevo día una nueva oportunidad que nos da en su casa de adoración dice su palabra Dios es bueno iglesia es para que nosotros viviéramos siempre con un corazón regocijados dándole gracias al señor por sus misericordias que la hace cada día el de cada uno de nosotros está esperando esa alabanza sincera que los temo glorificando en esta tierra mientras el viene a recoger su pueblo la iglesia tiene que estar despierta adorando al señor en todo tiempo porque cuando nosotros glorificamos glorificamos a Dios hermanos nosotros no vamos a ver con nuestros ojos naturales pero aún hasta los demonios salen huyendo cuando hay una iglesia que glorifica el nombre de Dios una iglesia que no está cambiada una iglesia que está en fuego lleno del poder del Espíritu Santo Dios es bueno quiero que esta noche yo sé que Dios tiene algo en especial siempre lo ha tenido para esta iglesia pero hoy les trae a cada uno de nosotros un recordatorio del Espíritu Santo quiero que se pongan de pie bendito eres mi Dios quiero que me acompañen en el número veinte del siete al doce vamos a estar meditando esta noche la palabra del señor se lee honrando al padre al hijo y al Espíritu Santo y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Aarón con cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado poderosa palabra del señor iglesia oremos que sea el señor ayudándonos a cada uno de nosotros oh bendito y padre bueno te damos gracias señor en esta hora mi amado Dios gracias poderoso Dios te doy gracias Espíritu Santo porque no es padre mío porque nosotros querramos estar en este lugar padre mío es por tu gracia y por tu misericordia que tú nos tienes a cada uno señor en este lugar padre mío poderoso Dios abre señor en esta hora el entendimiento señor padre mío de cada uno de nosotros señor padre para que ellos padre mío puedan ver señor lo que tú quieres hablar a la iglesia señor eterno poderoso Dios padre mío en esta hora padre te pido tu mano poderosa sobre este lugar padre mío manifiéstate Espíritu Santo padre amado si algún hermano señor ha venido Dios mío cansado en esta hora declaramos padre mío que tú te llevas esas cargas padre amado si ha venido enfermo señor lo declaramos sano Espíritu Santo declaramos tu mano poderosa padre mío a favor de este pueblo mi rey de gloria Dios todopoderoso padre mío rey de gloria Dios todopoderoso yo solo puedo darte gracias mi amado Dios yo solo puedo darte gracias en esta hora Espíritu Santo poderoso Dios padre amado rey de gloria porque a pesar mi amado ahora que te vayamos señor de gloria aún nos sigues teniendo de pie padre bendito Dios eterno poderoso Dios en esta hora padre habla señor a tu pueblo maravilloso Dios que no se haga señor como yo quiera padre mío en esta hora padre te lo pido señor y tu me conoces mi amado rey de gloria oh santo Dios padre mío manifiestate tu en este lugar yo solo soy un instrumento maravilloso Dios pero tu hablarás a la iglesia padre eterno tu hablarás a tu pueblo en esta noche padre mío únicamente soy un instrumento padre mío que tu pondrás las palabras en mi boca maravilloso Dios para que tu pueblo salga unificado padre mío para que tu pueblo se levante y empecemos señor padre mío a meditar padre mío sobre cada palabra que tu traes a este lugar cordero de Dios poderoso Dios poderoso la gloria siempre es para ti maravilloso Dios la gloria siempre es para ti maravilloso Dios recibe nuestra alabanza nuestra adoración y cancela padre mío todo lo que se quiera poner en esta hora padre mío todo espíritu contrario padre amado rey de gloria lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera y la iglesia la declaro libre señor en el nombre poderoso de Jesús gracias gracias maravilloso Dios padre eterno gracias 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 poderoso Dios aleluya bendito Dios santo eres poderoso rey poderoso Dios es una palabra muy preciosa iglesia que quiero decirles que el señor la ha entregado para la iglesia el buen samaritano yo me ponía a meditar mucho sobre esta palabra porque quiero decirles que es así esa ha sido mi lucha siempre con el señor de decirle que es una palabra que tengo mucho temor siempre de pararme en este lugar porque yo no quiero dañar a nadie pero si a él es placer que yo traiga esta palabra quien soy yo para oponerme y decirle que no como este hombre que le voy a hablar que me ha conmovido el corazón un hombre que dice la palabra del señor que entregó al pueblo de Israel para que lo sacara de Egipto un hombre que peleó con faraón y Dios le dio la victoria un hombre donde pudo ver las maravillas que Dios estaba haciendo pero al final de la historia iglesia a causa de un pueblo rebelde por un pueblo rebelde que había este hombre no pudo llegar a la tierra prometida y eso me conmovía tanto a mí cuando esta palabra les digo yo tenía una palabra que yo le decía al señor que preciosa esta palabra señor permítame compartirla con la iglesia y yo estaba bien porque según yo esa era la palabra que yo iba a traer gloria pero estamos muy mal cuando nosotros creemos que es lo que nosotros creemos que vamos a traer al pueblo si este pueblo así como lo ven por muy pequeño que lo miren fue un pueblo que fue comprado por la sangre de Cristo es un pueblo que se merece respeto también y que por lo tanto se le tiene que hablar de la venida del señor se le tiene que decir al pueblo como tenemos que caminar si el pueblo está torcido hay que enderezarlo en el nombre del señor ese es el amor que Dios quiere que tengamos bendito Dios aleluya no que le subemos las espaldas al hermanito y si ande en pecado decirle no se preocupen que así se va le estamos mintiendo gloria a Jesús lo estamos enviando al infierno es mejor que decirle a una persona como anda aunque esa persona se moleste gloria a Dios aleluya pero hay que hablar iglesia quiero decirles que esta palabra yo anoche yo no dejaba dormir a Miguel yo le platicaba no de esta palabra sino de las cosas que Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros de los que estamos en este lugar porque el Espíritu Santo cuanto no ha venido hablando al pueblo de Dios que el no los quiere iglesia en una silla no más que el quiere que nosotros nos levantemos que empecemos nosotros a buscar la presencia de Dios porque hay cosas que nosotros no las pedimos pero a medida nosotros nos vamos metiendo en la padando este hombre el no se esperaba que el iba a ser el líder de un pueblo y lo sacó en victoria porque lo sacó de ese lugar donde estaba esclavizado pero como hoy en día acontece dentro de las iglesias así mismo estaba ese pueblo murmuraba tanto que si hoy se les ha dicho se les dice a una persona Dios quiere hacer esto contigo y no lo ve cumplido porque el Señor no va a trabajar como nosotros queremos Dios permite que uno dé la palabra y al tiempo de él esa palabra se va a cumplir pero así mismo en ese pueblo que le decía a Moisés porque nos ha sacado a morirnos a este desierto así mismo pasa hoy en día que estoy haciendo yo en la iglesia si yo no veo nada pero ahora pregúntate porque no vemos nada es a causa del Señor o es a causa tuya este pueblo iglesia a causa de lo que este pueblo hizo el Señor castigó a este gran hombre que habla en la Biblia un hombre que luchó para que el pueblo de Israel saliera de ese lugar donde estaba esclavizado hoy mismo nos pasa a nosotros aún siempre muchas veces con nuestras familias queriéndolas ver que salgan de esa esclavitud pero el enemigo se esmera siempre hacerles creer que así sigan que así van a seguir bien gloria a Dios aleluya al Señor a la iglesia este hombre del Señor era un gran líder donde él cara a cara hablaba con el Señor y le pedía la dirección al Señor que iba a hacer con ese pueblo y el Señor los dirigía lo que tenía que hacer pero el Señor me llevaba a esta parte tan importante que dice que el pueblo se les rebeló porque tenían sed y empezaron dice a murmurar contra Moisés a decir que por qué los había sacado que ellos se iban a morir en ese desierto y como siempre pues vino Moisés y se presentó ante Dios y le dijo Señor que hago con este pueblo cuando muchas veces así nos pasa a nosotros cuando vemos que el Señor habla y habla y habla y la iglesia en vez de levantarse sigue más apagada más bien yo he sido una de ellas y yo siempre se le he dicho al Señor que está pasando Señor por qué tanta palabra que ha dado a la iglesia y no estamos viendo nada pero el Señor muchas veces nos manda que nos examinemos nosotros mismos que estamos haciendo nosotros para que él empiece a obrar en cada uno de nosotros y habló Jehová Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablar a la peña pero escuchen esto lo que más me llamaba la atención que anteriormente si nosotros leemos en Éxodo 17.6 habla dice que el Señor le dio orden porque también ellos pedían esa agua y le dio orden dice que golpeara la diferencia escuchen ustedes en eso era que yo meditaba el Señor le dijo golpea la peña la roca y de ahí va a salir agua cuando este pueblo dice acá hay números que volvió dice a pedir esa agua dice y él vino y se fue siempre y le pidió la dirección al Señor pero aquí fue donde cometió el error Moisés pero por eso porque el pueblo ya la verdad lo tenía desesperado dice que el Señor le dijo de esta vez no le dijo que golpeara la peña le dijo háblale pero Moisés no hizo eso y Moisés vino y la golpeó y a causa de ver Moisés golpeado esa peña ahí fue donde el Señor se molestó se enojó con Moisés y le dijo aleluya poderoso y hablar dice a la peña a vista de ellos Moisés quería que el pueblo mirara que suficiente con que Moisés le hablara a la peña iba a brotar agua pero Moisés en su desesperación vino y la golpeó entonces Moisés tomó la vara dice de delante de Jehová como le mandó y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña cuando Dios le había dicho que únicamente le hablara y hoy en día eso mismo acontece dentro de las iglesias muchas veces estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado que las hagamos y esa era mi meditación que yo decía porque me ha dado esta palabra Dios sabrá a quien le está dando esta palabra y esperando que esta palabra la recibamos con gozo porque nosotros nos conocemos nosotros nos examinamos lo que estamos lo que Dios nos ha dado orden de que hagamos y lo que no nos ha dado orden de que no lo hagamos aleluya hermanos esto es de ponerse a meditar somos ay la gloria sea para Dios somos más que bendecidos como Dios los tiene este hombre que era un hombre que todo Dios le decía y tal lo que Dios le decía así se hacía y miren como este hombre dice la palabra de Dios y Jehová dice dijo a Moisés y a Arón escuchen por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado que Dios tenga misericordia iglesia de cada uno de nosotros porque muchas veces cuando Dios nos manda hacer algo nosotros no lo hacemos por temor y nos quedamos callados porque nosotros no queremos que nadie se nos levante pero que estamos desobedeciendo por esto es que nosotros no vemos que Dios nos respalde siempre en nuestra vida porque estamos siendo desobedientes ante la presencia de Dios estas son las consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios este es el tema para la iglesia consecuencias que vienen cuando nosotros desobedecemos cuánta palabra el Señor nos lo ha hablado hermanos de que nos examinemos de que nos enderecemos de que busquemos al Señor al Señor y escuchen lo que les voy a decir hay personas que ni gracia le dan al Señor cuando se tiran de su cama y aún el Señor aquí los tiene por esa misericordia tan grande que aún no se termina en él pero nosotros somos muy desobedientes que somos personas desagradecidas por el Señor una palabra para los líderes de sociedades que están en este lugar Dios quiere que hagan las cosas como él quiere no como el hombre se los ha dicho porque lo que Dios quiere en este lugar son cosas que sean guiadas a través del Espíritu Santo pero no a través que el hombre diga porque lo que el hombre dice va a fallar hermanos lo que el hombre le diga no se va a ver frutos porque es el hombre que lo ha puesto así sean cosas de Dios cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor en la Biblia encontramos al Rey Saúl que por agradar a la gente él desobedeció al Señor y acompáñenme en primera de Samuel gloria sea Dios aleluya primera de Samuel 15 el 11 me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche hermanos cuando nosotros desobedecemos al Señor vienen consecuencias y después estamos ahí clamando Señor ten misericordia y ten misericordia pero cuando Dios pone su mano ya no hay misericordia porque lo podemos ver a través de este hombre que fue un hombre que fue llamado por el Señor no fue un hombre que el hombre lo puso y Dios lo quitó por ver desobedecido dice que en el 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey le quitó el reinado gloria a Jesús yo esta noche quiero decirles a los líderes hermanos obedezcamos primeramente a Dios con esto no les estoy diciendo que no obedezcan a nuestro pastor a nuestros líderes pero primeramente oír la palabra del Señor para que seamos guiados dirigidos a través del Señor para que el pueblo no tropiece gloria a Jesús porque cuando nosotros nos dejamos llevar por palabra de hombre el pueblo va a fracasar esta noche yo sé que Dios tocará corazones gloria a Jesús y lo que está torcido hay que enderezarlo gloria a Dios porque hay cosas que tal vez nosotros las podemos estar haciendo creyendo que están bien y que son conformes a la voluntad de Dios cuando Dios no lo está probando hay que ir al Señor cada cosa para dirigir al pueblo tenemos que tener sabiduría para poderlo dirigir por ejemplo en este caso a los pastores yo les llamo Moisés Josué porque fueron personas que dirigieron un ejército y así Dios los ha puesto a ellos como cabeza por lo tanto ellos a quien tienen que ir no al líder por muy espiritual que líder sea primeramente vayan a preguntar al Señor lo que Él quiere si quieren que el pueblo sea dirigido así Él mismo se los va a decir porque Dios no va a permitir iglesia que el pueblo de Dios se desvíe hay decisiones que hay que preguntárselas al Señor si está de acuerdo que las hagamos o no porque esta palabra esto era lo que me llevaba y no quiero decir quiero decirles que no fue anoche que esta palabra me la dio el Señor esta palabra en esta semana me la dio y yo misma yo le decía Señor pero por qué esta palabra porque muchas veces nos gusta una palabra de la Biblia y se nos hace bonita y decimos esta vamos a compartir con la iglesia pero Dios sabe por qué Él está hablando a tiempo Él habla dice la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo por lo tanto nosotros tenemos iglesia que empezar a dejarnos llevar por el Espíritu Santo poderoso Dios es verdad el Señor al líder o al hermano que busca de Dios le puede dar ideas y se las puede dar al pastor pero el pastor no solo porque el hermano le dijo hay para hacerlo no pienso yo si es espiritual tiene que ir de rodillas y decirle Señor dame esa confirmación mira lo que el hermano o la hermana me dijo está de acuerdo que lo haga ustedes creen que Dios no va a responder claro que va a responder pero Él quiere que en todo lugar nosotros lo pongamos a Él únicamente a Él pero mire lo que hizo este hombre dice que Él temió al pueblo y por lo tanto porque el Señor le dijo que no dejara a nadie con vida y que hizo el Rey Saúl dejó con vida al Rey dice y lo más despreciable dice lo deshizo lo desechó pero Dios no le pidió eso le dijo que cortara por completo todo lo que tenía que ver con este pueblo de Amalek y por ver desobedecido para Él se le hizo que a lo mejor el Señor no le iba a quitar el reinado porque para Él era algo poco pero con eso bastó para que el Señor le quitara el reinado el Señor nos habla cada día iglesia ya es tiempo de que nosotros meditemos de que la palabra del Señor no la tomemos ahorita y que ya más tarde se nos olvide hay que ir a nuestros hogares y decirle Señor ayúdame porque por gusto Él no ha traído esta palabra cada palabra que mis hermanos predican aquí en este lugar es porque Dios sabe por qué lo está haciendo porque hay cosas que no las vamos a ver ahorita pero más adelante se van a ver cumplidas así es el Señor así trabaja Él bendito Dios aleluya es que desobedecer iglesia al Señor no arrastramos solo la persona que falló sino que arrastramos aún hasta nuestras familias cuando desobedecemos podemos también ver en Josué cuando el Señor le dijo a Josué que les iba a dar que fueran a pelear a Jericó pero que no fueran a agarrar nada de cosas inmundas anatemas pero hubo uno de los hijos de Israel que lo desobedeció y qué pasó dice que cuando Josué se estaba preparando para ir a pelear a otra nación que era un pueblo más pequeño que con pocas personas según Él iban a ganar ese pleito fue el que perdió por ver desobedecido al Señor hasta que el Señor le habló y le dijo anatema hay en medio de ustedes y el Señor se lo reveló era can y no se fue solo dice que le destruyó a Él a Él y toda su familia y todos sus animales por eso quiero decirles que en esta noche si alguno de nosotros el Señor nos ha venido diciendo arregla tu vida y si seguimos seguimos de tercos no porque fue Julano el que lo dijo hermanos cuando el Señor pone su mano y donde empecemos a ver cuando el Señor está obrando ya en lo que Dios habló que no se hiciera y se está haciendo ahí es donde viene el chanto pero Dios esta noche quiere decirle a la iglesia que hay que obedecerlo a Él sobre todas las cosas no lo dejemos llevar por nada solo busquemos la presencia del Espíritu Santo si nosotros iglesia buscamos la presencia del Señor nada nos va a hacer que le fallemos al Señor de algo que Él quiere que nosotros no lo hagamos pero si no buscamos vamos a ir como ciegos a caer al hoyo y Dios no quiere eso de la iglesia Dios quiere una iglesia que busque la presencia del Señor Aleluya hermanos el Señor nos está preparando porque su venida está pronta está más pronta de lo que ni nosotros mismos creemos que puede acontecer nosotros vamos de este lugar y que es lo que se hace guardar la Biblia y venga y venga para acá el teléfono ustedes creen que eso no va a edificar a nosotros no iglesia yo recuerdo que un día yo tenía mi Biblia al lado y tenía mi teléfono y pude sentir aquello que vino a mí y me dijo si así como agarras ese teléfono agarraras la Biblia hermanos estuviéramos llenos del poder de la presencia de Dios nada ni nadie nos apartaría así viniera tribulación viniera angustia viniera desánimo nosotros seguiríamos buscando la presencia de Dios pero no que es lo que a nosotros nos va a visitar como seres humanos hermanos es el desánimo cuando el desánimo viene ya no hay fuerzas para nada solo para agarrar el teléfono porque ahí si en eso hermanos yo me he puesto a analizar y digo si estas cosas no existieran fuera una iglesia en verdad llena del poder del Espíritu Santo pero la palabra dice que la ciencia se multiplicará y por lo tanto aún esas pequeñas cositas no vienen a perjudicar como cristianos hermanos yo no sé si ustedes se han puesto a meditar en medio de la noche que pasaría si el Señor viniera en ese momento yo quiero decirles que anoche yo me quebrantaba tanto y Dios nos hace que nosotros nos examinemos lo que estamos haciendo correcto para Él y lo que no estamos haciendo bien para Él y que algo pequeñito es capaz de que aquí nos quedemos y lo que habla la palabra como el Señor nos ha venido hablando como iglesia que nos preparemos porque vienen tiempos muy difíciles tiempos de angustia tiempos de dolor yo me he puesto a pensar en aquel día cuando el Señor venga dice la palabra del Señor que vamos a ser transformados y que va a pasar yo me he puesto a meditar en eso y yo digo Señor que va a pasar con nuestros hijos que va a pasar con nuestras familias porque nosotros sabemos muchas veces el anhelo que hay en nuestro corazón y como estamos como iglesia nosotros deberíamos de saber y no me lo digan háganse un examen ustedes si el Señor en este momento viniera y tocara la trompeta que sería de nosotros como iglesia estamos preparados para irnos con él pregúntense ustedes mismos y hay que empezar a enderezar esas áreas torcidas que no los pueden dejar llegar al reino de los cielos aleluya saca el pecado es lo que más está tocando las puertas y esta carne es lo que más le agrada dice que hay una lucha el espíritu contra la carne pero el que tiene el espíritu santo le dice no hagas esto porque te vas a perder no hagas esto porque si vas allá te vas a descuidar si déjate ir a la iglesia ya no vas a sentir lo que sentías cuando estabas en el fuego del poder del señor el enemigo es astuto pero Dios nos ha dado sabiduría para nosotros ponernos a pensar como iglesia el engaño el engaño del enemigo lo que él quiere es ver una iglesia apagada una iglesia muda así como está ahorita si iglesia yo no sé como en la alabanza y se lo digo no para dañar a nadie yo no sé como en la alabanza nos gozamos tanto que hay juego en nosotros y que cuando viene la palabra de Dios es cuando más deberíamos de exaltar y glorificar el nombre de Dios porque esta palabra es la que nos va a decir como estamos nosotros lo que el señor quiere que nosotros hagamos pero no yo le preguntaba al señor como es eso si donde está tu presencia señor en todo tiempo nosotros tenemos que alabarte en todo tiempo dice la palabra que hay que estar glorificando el nombre del señor hermano yo no les pido disculpas por lo que yo diga porque se los hablo de verdad mi amado padre me ha dicho que él es el que pone las palabras en mi boca para que el pueblo de Dios reaccione y que el pueblo de Dios empiece a levantarse gloria a Dios gloria a Jesús bendito Dios aleluya nosotros tenemos hermanos que empezar de verdad a saber lo que venimos a este lugar es una salvación tan grande la que Dios nos ha entregado él hizo todo por nosotros y al final nosotros no hacemos nada gloria a Dios que venimos a este lugar a quejarnos del cansancio pero por qué porque Dios le dio hasta 8 y 10 horas de trabajo así es el ser humano cuando en medio del cansancio nosotros tenemos que glorificar al señor en medio de la enfermedad si así vas a tu trabajo ven y glorifique el nombre del señor porque el juez el que te permitió que pudieras levantarte y que vengas a adorarlo a él únicamente pero hoy en día yo le digo al señor como el señor se ha de sentir mirar una iglesia tan fría una iglesia que le da lo mismo hermanos el señor sigue siendo Dios lo adoren o no lo adoren él sigue siendo Dios se salven o no se salven él sigue siendo Dios pero él quiere porque él no hizo ese lugar de tormento para el ser humano él lo hizo dice para Satanás y sus demonios hay poder en Cristo él quiere evitarnos de toda forma que nosotros lleguemos a ese lugar y el bien es para nosotros iglesia cuando vengamos a este lugar yo les puedo decir que Dios ha tratado de una manera tan especial conmigo yo me molestaba cuando yo oía ciertas prédicas y ahora que le digo al señor ayúdame si soy yo la que estoy mal o si es la persona que está hablando ayúdalo a él pero antes yo salía molesta de ese lugar porque yo he entendido hermanos que la cosa no es venir a decir yo soy cristiano de venir a decir hoy voy para la iglesia es meditar en lo que nosotros andamos haciendo si nosotros no meditamos como iglesia es una rutina que al final del tiempo te vas a cansar y te vas a ir hay que empezar a valorar lo que Dios hizo por nosotros aleluya este hombre iglesia él no pudo llegar a la tierra prometida ustedes creen que él no anheló llegar a la tierra prometida con esto por si alguien puede entenderlo mal no les estoy diciendo que que él se perdió no lo que les estoy diciendo que la promesa que Dios les había dicho que les iba a dar un lugar donde fluía leche y miel él no lo pudo llegar a pisar pero si lo pudo ver porque Dios se lo permitió aleluya y Dios sabrá mis hermanos cuánto de nosotros de los que estamos en este lugar tal vez de lejos iremos a ver lo que Dios ha hablado porque a mí si me duele yo digo señor mi anhelo es buscar siempre tu presencia no fallarte pero aún este hombre que hizo todo eso me hacía meditar y yo lloraba y lloraba anoche él no pudo lograr a entrar con el pueblo de Israel te adoramos Espíritu Santo porque tú eres bueno mi amado tú eres bueno señor y me hacía meditar iglesia que nosotros muchas veces este lugar que muchas veces han venido tantos conflictos por querer hablar la verdad de este lugar es un lugar tan santo y muchas veces con rencor con resentimiento nos subimos a un lugar tan santo que Dios que es solo santo por su misericordia él no los ha consumido aleluya por la gracia de mi Cristo no los ha consumido porque mi Cristo es un Dios santo yo sé que no lo vamos a ver iglesia pero aquí está en su palabra como él quiere que nosotros nos conozcamos para buscar una vida santa yo me ponía a meditar y decía este hombre con que hizo esto si nosotros nos ponemos a meditar fue algo que nos justificamos hoy en día como nosotros nos justificamos como cristianos hermano porque no vino a la iglesia hermano tenía esto tenía lo otro y si a mí me lo preguntan muchas veces son pocas las veces que fallo pero si me he justificado y en aquel día no habrá justificación porque aún en esta palabra no hay justificación Moisés le pudo haber dicho al señor señor este pueblo se puso rebelde por lo tanto yo leí no hasta ahí llegó todo y qué pasa de hoy en día a nosotros no va lo mismo subir a este lugar yo cuando yo subo esas gradas yo le digo señor yo no soy merecedora pero por tu gracia nos permite pisar ese lugar hermanos nosotros tenemos que ponernos a pensar si no ay santo de Israel aleluya quiero decirles algo que el señor hizo con mí a mí en una vigilia pasada no me permitió que yo pudiera subir a su altar por eso Dios ay bendito Dios yo les puedo decir que van a volver a esos tiempos iglesia tiempos donde la persona que ande mal con el señor ahí va a caer y que van a decir que pasó con esta persona por eso el señor no quiere que nosotros seamos así como somos que cambiemos quiero decirles que el señor conmigo ha tenido un trato muy diferente en mi apartado de cosas de personas y de y yo les obedecí al señor porque él ha hablado conmigo y esto quiero decirles no lo tomen personal porque el trato es conmigo pero si quiero compartirlo con ustedes él quiere que tengamos celo de su casa y él ha puesto en mí ese celo en su casa de que miremos bien lo que a él le agrada y lo que no y quiero decirles que yo cometí un grave error aún el señor hablando conmigo él a mí no me permite hermanos que yo me ponga a comer cosas de este lugar actividades que yo comparta con las personas con esto quiero decirles no lo tomen a mal el señor algún día va a hacer el trato con ustedes porque conmigo ya lo hizo había una actividad y solo Miguel y yo nos venimos a orar el sábado de esa actividad yo recuerdo yo recuerdo que el pastor lo fuimos a saludar allá afuera y yo le nos dijo el pastor él bien contento y nos dijo tenga que agarren un pedacito de carne yo lo agarré y yo empecé a saborear aquel pedacito de carne nosotros no fuimos cuando vamos por la calle le digo yo a Miguel que le parece si llamamos y escuchan bien que le parece si llamamos a los que viven ahí con nosotros para yo no ir a cocinar y es lo que el señor me ha prohibido a mí fue lo que yo hice que yo no tengo que ser participante de que si él me da una palabra yo no puedo hacer lo contrario de la palabra que él me ha dado nosotros nos venimos bien contentos y ordenamos no sé cuántos y empezamos a llamar pero inmediatamente el Espíritu Santo vino a mí que qué había hecho porque antes de que pasara eso yo aquí había estado clamando por las finanzas y él venía y me decía si yo he puesto lo que he puesto aquí él puede sustentar todo si de él es el oro y la plata si nosotros empecemos y clamamos al señor o sea todo está en la fe de nosotros y en clamar y aún yo me puse a meditar un poco y le dije a Miguel viene esto y esto el pastor no tuviera necesidad de estarse quemando allá le dije yo con esta calor el señor lo que quiere es que como iglesia nosotros nos sometamos a clamar y las bendiciones van a venir hermanos que pasó llevábamos así de comidas repartiendo pero desde ese momento quiero decirles que yo sentí que el Espíritu Santo se me apartó se me alejó porque yo empecé a sentir aquello tan feo de mí y en mí andaba aquello que me decía y me decía que que había hecho que era como como el perro así oiga bien cuando vomita y se vuelve a comer su vómito así había sido yo en ese momento porque si él me estaba dando palabra para la iglesia para que fuera la edificación y si yo estaba haciendo lo mismo como la iglesia iba a cambiar gloria a Dios yo tuve una lucha tan fuerte ese día y yo sentía que yo andaba algo aquí que yo tenía que ir a orar y yo le dije Señor perdóname yo sé que lo que yo hice estuvo muy mal yo te pido perdón pero quítame esto hermanos yo me vine al culto regular del sábado y yo no sentía nada yo no me sentía igual aquello que Dios había entregado en mí es ay santo Dios cuando nosotros le fallamos al Espíritu Santo nos sentimos secos nos sentimos solos que nada fluye y recuerdo que en la vigilia yo le tocaba a Miguel y al hermano la alabanza y nosotros pues siempre hemos acompañado cuando yo me paré ahí hermano Dios no me permitió que ni tan siquiera me acercara ahí donde yo iba a subir al altar de Dios por eso le digo es un lugar tan santo que algo poco que nosotros hagamos conquistamos al Espíritu Santo y yo ese día tuve una lucha una lucha yo me fui hermanos hasta que el Señor me empezó a sacar a quebo a través del vómito yo empecé a vomitar y a vomitar y venía queo que era por lo que yo había hecho recuerdo que ese día yo sentía yo le decía señora y un amigo solo era llorar y Dios permitió que el hermano Rigoberto se me acercara y que el orara porque yo sentía una lucha que yo ya no podía más y que me hizo entender el Señor que por verle desobedecido el se me había apartado en ese momento así como pasó con estos hombres yo sé que cada uno de ustedes el que no lo tiene y el que tiene el Espíritu Santo cuídenlo lo más valioso que podemos tener en esta tierra no hay nada 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 que nos fuera a llenar con la presencia del Espíritu Santo por eso le digo iglesia el trato que Dios tiene conmigo tal vez no es el mismo de ustedes y me podrán llamar religiosa pero es que Dios con cada uno trata diferente nunca va a tratar con la iglesia el mismo trato no va a ser igual porque el que a cada uno nos ha entregado algo diferente y lo más importante es el Espíritu Santo cuidémoslo como iglesia no permitamos como le pasó a estos hombres que les obedecieron y vinieron consecuencias muy graves porque después de esto que pasó a Moisés no le permitió llegar a la tierra prometida y le quitó también a su hermano a Aarón que era su mano derecha y muchas veces nosotros a veces esperamos que Dios nos quite algo para reaccionar no hay que esperar que el Señor nos quite nada hermanos el Señor nos está llamando con amor porque el no quiere llamarlos con dolor porque el que viene con dolor a los pies de Cristo les quiero decir una cosa que es un trato muy duro Dios no te va a enviar dolor si primeramente no te dice haz esto haz lo otro pero si no te dejas guiar por el Señor va a venir malo fuerte así es que esta noche quiero decirte que si no lo haces por las buenas Él te va a traer con dolor mi Señor sabrá quien está hablando esta noche te está llamando dice el Señor con amor te está llamando dice el Señor con amor Él te está llamando con amor no esperes que vengas con dolor a este lugar no esperes que vengas con dolor con lo que más amas por lo que tanto has peleado por lo que aún me has hecho a un lado dice el Señor te estoy llamando con amor ven con amor ven con amor porque yo soy el que curo las heridas dice el Señor yo soy el que vendo las heridas dice el Señor poderoso Jesús te estoy esperando con amor y sabrá iglesia que esta palabra el Todopoderoso la ha entregado no espere venir con dolor a este lugar porque cuando la mano de Dios viene nadie la va a detener ven con amor ven con amor yo sé mis hermanos que es tarde yo sé que ya es tarde pero por favor Dios quiere que en esta noche vengamos a su altar a aquellas personas que sabemos que necesitamos al Señor que nos traiga con amor él quiere que vengamos con amor y escucha viene dolor aleluya y poder en tu nombre aleluya ten misericordia oh Dios Todopoderoso no permitas no permitas no permitas no permitas no permitas que te quite lo más preciado no permitas iglesia no permitas no permitas santo 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 mi amado santo aleluya poderoso el rey de la gloria sabrán que el señor ha hablado sabrán que el señor ha hablado poderoso santo escúchame una cosa ven y no te resistas que importa lo que el hombre diga aleluya ven y no te resistas porque es más fuerte lo que viene ven y no te resistas ven y no te resistas y sabrás que el Todopoderoso ha hablado porque viene destrucción viene destrucción pero si me buscas yo te guardaré viene destrucción poderoso Jesús iglesia poderoso Dios santo iglesia si ustedes saben que Dios está hablando pasa al frente pasa al frente porque el quiere librarte de algo que viene pasa al frente mi alma adora tu nombre pasa al frente iglesia toda la iglesia pasa al frente toda la iglesia pasa al frente toda la iglesia si tú sabes iglesia que no es el padre el que ha hablado quédate allí mirarles las consecuencias aleluya él ha hablado que él va a venir haciendo cosas en este lugar y por qué no creerle al señor no hay que poner la mirada a mis hermanos en quien trae la palabra abrir el corazón al señor porque él quiere librarlo de algo que viene él quiere librarlo de algo que viene hay poder en Cristo Jesús mi alma él quiere librarlo de algo que viene empieza a poner tu hogar en las manos de Dios sobre todos tus hijos sobre todo nuestros hijos hermano Rigoberto me podría ayudar a orar y nuestro pastor porque Dios quiere que la iglesia se fortalezca el señor quiere que reconozcamos que no es un juego lo que nosotros venimos a hacer a este lugar y que de ti depende librar tus hijos nuestros hijos nuestra familia los nuestros porque escucha una cosa iglesia se ha desatado se ha desatado un espíritu muy fuerte se ha desatado un espíritu muy fuerte que va a querer venir a destruir tu hogar nuestros hijos pero en esta hora lo vamos a cancelar en el nombre de Jesús y vamos a poner la iglesia en las manos del señor espíritu santo mi amado padre en esta hora precioso Dios oh rey de gloria padre amado Dios amado Dios eterno precioso Dios espíritu santo maravilloso Dios tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno tú nos estás librando maravilloso Dios padre mío espíritu santo de las acechanzas del enemigo precioso Dios padre eterno tal vez nosotros no podemos ver señor padre mío lo que tú estás viendo señor amado rey de gloria poderoso Dios pero en esta hora espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo el enemigo de Dios lleno de Dios hay algo que no te deja conectarte hay algo que no te deja conectarte porque el enemigo es astuto hay algo que no deja que la iglesia se esté conectando, hay algo que no deja que la iglesia se esté conectando, pero en esta hora, en esta hora el Padre empieza a limpiar, el Padre empieza a limpiar, el Padre empieza a limpiar, el Padre empieza a limpiar en esta hora, conéctate, conéctate, conéctate con el Padre para que salga renovado de este lugar, porque quiere que salga renovado de este hogar, requiere causar el renovado para que tenga fuerza para que tenga fuerza para pelear, para que tenga fuerza, para que tenga fuerza para pelear para que tenga fuerza, para pelear oh Santo Dios, Aleluya en esta hora, Rey de Gloria oh bendito Dios guardarle ese Señor en esta hora, precioso Dios en el mundo de nuestro Jesús, pelear por nuestros santos, pelear por nuestros Padre, Dios Padre, Rey de Gloria empieza a pelear por orgullo, empieza a pelear por orgullo, lo que Dios te ha entregado a ti, empieza a pelear empieza a pelear empieza a pelear lo que Dios te ha entregado, porque te ha entregado a los muertes el te lo ha entregado a ti el te lo ha entregado, y no tienes que callarlo, tienes que ingresar tienes que hablarlo, oh Santo glorificar ese nombre que es sobre todo nombre Espíritu Santo, Rey de Gloria yo sé, mi amado, que tú sacarás, Padre mío la Iglesia, Padre amado por poder decir esta noche y el Poder Eterno Dios Todo Poderoso, Padre mío una de las familias, Padre mío una de los matrimonios Espíritu Santo una de los matrimonios guardado de Dios en esta hora, Padre Eterno cuando el enemigo venga Señor, Padre mío y el Poderoso de Jesús el congreso y el poderoso Dios Padre, Cristo de gloria y el Padre y el Poderoso de Jesús y el Poderoso de Jesús y el Poderoso de Jesús yo tengo un COVID yo tengo un COVID yo tengo un COVID empieza a pelear, empieza a pelear, empieza a pelear porque el mundo de las tiriolas no está jugando empieza a pelear, empiece a pelear, empiece a pelear glorifícalo es y Glorifica, 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 y vas a sacar nueva fuerza, vas a sacar nueva fuerza, vas a sacar nueva fuerza, en el nombre de Jesús, vas a sacar nueva fuerza, en el nombre de Jesús, vas a sacar nueva fuerza, en el nombre poderoso de Jesús, vas a sacar nueva fuerza, vas a sacar nueva fuerza, vas a sacar nueva fuerza, Yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu vida, poderoso Dios, aleluya, 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 bendita Dios, Padre mío, guardales estas hombres, estas mujeres, Padre mío, llénales del poder de tu palabra, Padre, Espíritu Santo, Padre mío, cancelamos señores de esta hora, todos los que el enemigo quiero traer, Padre mío, en esta hora se cancela, se cancela, se cancela, la iglesia, Padre, que se despierta a pelear, se despierta a pelear, la iglesia se despierta a pelear en el nombre de Jesús, la iglesia pelea en el nombre de Jesús, la iglesia pelea en el nombre de Jesús 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 No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Señor, gracias Señor por hablarnos una vez y más bendito Dios, aleluya oh Padre Santo, aleluya ayúdanos Señor oh Señor amado, aleluya gracias Padre, porque tienes tanta misericordia por cada uno de nosotros, gracias Señor muchas gracias, gracias Padre solo te pido Señor que nos ayudes a no fallarte bendito Dios y que cada día Dios mío busquemos tu rostro Señor oh bendito Dios, bendice Padre Santo, este remanente Señor lo pongo a tus manos Señor oh gloria sea tu nombre Padre porque de nosotros depende Señor amado, aleluya, poder ver Señor amado, los milagros y prodigios que tú quieres hacer en este lugar Señor amado pero tenemos que buscarte con un corazón sincero Señor oh gloria sea tu nombre Padre Santo aleluya, ayúdanos cada día Dios mío, en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos Padre oh gloria maravilloso Dios despídenos en paz de este lugar mano en tu presencia que la bendición de tu amado Jesucristo seas como cada uno mis hermanos llévanos con bien a los meus soldados cuidanos, guárdanos Señor en el hueco de tu mano en el nombre poderoso de Jesús bendice, 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 bendice en el nombre de Cristo gracias Señor muchas gracias en el nombre de Jesús amén y amén aleluya, Dios los bendiga amados hermanos, nos vemos aleluya mañana, gloria hacia el Señor vamos a victorias Dios los bendiga, maravillas Dios los bendiga Dios los bendiga